¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, lunes, lunes de talento, lunes de famoso, lunes de una voz extraordinaria. No necesita presentación, pero está con nosotros, señoras y señores, Carlos Cuevas. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios, acá desde la ciudad de la eterna primavera, saludándolos con mucho cariño. Muchas gracias, mi Charlie. Pasándola toda, ya vi que allá está el suelecito a todo, lo que da bien rico, ¿verdad? Sí, sensacional. Aquí estamos a 32 grados en este momento, fíjate, qué rico. Qué bárbaro. Bueno, a ti que te gusta el calor. Mi compañero, ¿cómo estás, Lito? Hola, muy contento de que Carlos haya aceptado esta entrevista. El rey del bolero, así bautizado. Muchísimas gracias, me quiero, Carlos, por estar con nosotros. No, Leo y Marco, muchas gracias a ustedes. No, hombre, al contrario. Oye, mucho gusto que estás aquí con nosotros. Me quiero, Charlie. Antes de iniciar esto, platicábamos, pues, de toda la trayectoria también. Por supuesto que tú tienes una trayectoria interesante. Igual estuviste en la OT y platicábamos de nuestro amigo en común, de Yoshio, que, pues, ya va a cumplir un año, un año que falleció en el próximo mes de mayo. Y de todas las pérdidas que ha habido en la música, la música importante, pues, mexicana. Ya ves que también tiene, pues, pocos días que partió el maestro Arturo Castro. Y, bueno, todos los grandes, Armando Manzanero, que tú compartiste escenario con él, mi querido Carlos. Y que, pues, que, bueno, tú comiviste mucho con ellos, ¿no? Con todos. Con todos. Con todos ellos. Con Yoshio, obviamente, tú eres como un hermano para mí. Yo siempre decía que era mi hermano japonés. Sí. Con mi querido Armando Manzanero, que desde los 16 años que yo tenía tuve la oportunidad de conocerlo. Pues, me llevó como su intérprete a muchas partes del mundo. Me hizo un disco precioso, un disco bien bonito, en 2005, para Warner, y estuvo precioso ese disco. Dio siete temas inéditos. Y con Arturo, pues, obviamente, pues, la vida te va llevando por el mismo camino, ¿no? Obviamente, yo tenía un programa en Guadalajara, se llamaba Mucha Noche con Carlos Cuevas, y ahí fueron los hermanos Castro Mucherpés. Y él fue solo, también. Claro. Este, el querido maestro Arturo, que el sábado ya nos avisaron que se había, había fallecido. Y bueno, y Cepillín, obviamente, otro talentosísimo artista mexicano. Lamentable. Y ese, ese yo creo que es el mensaje, precisamente, para la gente que todavía cree que esto del COVID es una broma, ¿no? Eso, exactamente. Fíjate que, aunque Arturo no murió de eso. Sí, ¿no? Ya venía arrastrando la enfermedad, igual que Cepillín, entonces. Pero, pues, Armando sí se murió de COVID, lamentablemente. Y yo, yo, ni se diga. Y Oscar Chávez, etcétera. Sí, claro. Lamentable, pero bueno. Oye, mi querido Carlos, el concierto que acabas de tener apenas el viernes pasado, que te fue extraordinariamente bien. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo sienten a la gente ustedes? Y cómo ha sentido, platicábamos también con Leo hace rato, de este nuevo disco que acabas de sacar de la cuarentena. Antología en cuarentena. Sí, señor. Y bueno, ¿cómo te ha ido a ti en la pandemia? ¿Cómo te ha ido con esto que de repente no tienes el contacto en vivo con la gente? Pues es que sí se extraña, obviamente. Tienes que el aplauso, el grito, el abrazo, la flor que te envían, la copa que te envían cuando estás cantando en Centro Nocturno. O sea, todo tiene que ver. Yo creo que la gente no la puede, pero por nada del mundo, dejar de extrañar porque es el público que te aplaude, que me ha aplaudido durante tanto tiempo, que es la primera vez que me pasa esto en la vida. Es una cosa inédita para todos, yo creo, ¿no? Pero qué bueno que tenemos la oportunidad, digo, qué bueno entre comillas, de que tenemos la oportunidad de que por medio del internet ahora podamos hacer esto. Imagínate, nos hubiera agarrado hace diez años, no creo que hubiéramos podido sobrevivir, ni siquiera con nada, porque no teníamos nada de internet. O sea, ahorita cuando menos estos streaming que estoy haciendo cada mes con Etiquette me han dado la oportunidad de reactivar la economía de nuestra industria musical, que es bastante extensa y bastante importante. Muchas familias dependen de un solo artista, ¿no? En este caso yo tengo muchos músicos, tramoya, staff, aparte de mi familia, nomás imagínense. Cómo no, me imagino. Claro. Oye, mi querido Carlos, hablas de que cada mes estás realizando, estás trabajando con diferentes invitados, con diferentes amigos del medio artístico y demás. El próximo mes, ¿con quién vas a estar? ¿Ya hay planes para el próximo concierto? Ya, el próximo mes, si Dios quiere, mira, vamos a hacer un presencial después de un año, que Coque, Pancho Céspedes y yo, ahora en un lugar que se llama La Maraca, que está ahí en Eugenia. Esto va a ser el viernes 26 y lo vamos a grabar, no sé cuándo lo vayan a pasar, pero por ejemplo con Kika Edgar, ya ahorita estábamos enviándonos mensajes telefónicos y pues ya, ya vamos a grabarlo también con ella. O sea que no sé si en abril yo creo que pasará el de Kika o el de Coque y Pancho, no sé, no sé todavía, pero todas las vamos a grabarlo porque hay que hacerlo, hay que grabarlo, hay que tener un stock ahí de varios streams porque vale la pena. Yo me divierto mucho ahora, ya que ya me sé el camino, después de 12 que llevo ya, pues este, y mis hijos me echan la mano, tienen su productora, entonces nos facilita mucho eso, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ahora que precisamente hacen esto de los streamings, mi querido Carlos, a ti te pasó igual que nosotros, nosotros cumplimos el 17 de marzo un año de estar encerrados. De la estación de radio nos venimos a esta parte de acá del mundo del Zoom y hemos comentado que honestamente ni sabíamos lo que era el Zoom y ahora, bueno, ya todos somos unos expertos en todas estas materias, ¿no? Pero esto que platicábamos hace ratito, ¿cómo te está yendo en el aspecto, pues, de hacerlo por Zoom y luego de repente el sonido que no es tan bueno como cuando uno graba? Tú has estado en muchos estudios de grabación y hace poquito estaba viendo tu Spotify, estaba viendo, por ejemplo, la canción, esta número uno que tienes, la de Sin Ti, que tiene más de cuatro millones de reproducciones. Tú que empezaste precisamente, platicábamos con Raúl Velasco, que él fue el que te puso además el apodo del rey del bolero. ¿Cómo ves toda esta transformación de haber estado en tus inicios, cómo se grababa, cómo se producían los discos, los discos de acetato, todo esto? ¿No? Ahora que tienes que bajar la música por Spotify y que uno dice, oye, ¿dónde está mi disco físico? Yo lo quiero tocar, ¿no? Pues es, volvemos a lo mismo ya, como que la gente se acostumbra ya cuando le sabes a descargar la música, ¿no? Todavía hay gente que hace favor de comprar los discos físicos, sobre todo en los conciertos. Entonces, yo todavía, el último, el más reciente disco que hice fue Oleros de Oro de la Música Tropical, en donde grabé con Kika Edgar, con Pancho, con Charlie Sa, con Lila Downs, con Víctor García, cinco duetos y cinco canciones yo solo, con una gran orquestación. Pero fíjate, me está diciendo el de Sinti, que hice con Edith Márquez, que tiene cuatro millones, pero con Kika Edgar tiene más de diez millones de reproducciones. Una cosa que ya la pagarás, que si le puedes, cárgala porque está padrísima. Entonces, pues yo me siento muy afortunado porque no sé, no sé si antes se midiera por las reproducciones que tienes, eso, quién sabe cuántas reproducciones tendría la de un bolero, por ejemplo, porque de ese disco, gané con la canción de un bolero en el Festival Oti, cuando sacamos el LP, vendimos más de un millón de discos, pero vendidos. ¡Qué bárbaro! Entonces, y de ahí todos mis discos han sido, bendito sea Dios, discos de platino. Entonces, pues me siento muy feliz. Me siento muy feliz de que, digo, que estemos nosotros ya actuando con esa nueva transformación y que estemos al pendiente de nuestras redes, porque si no, tú te quedarías rezagado y no sé qué harías. Sí, que no esté ahora en las redes, se va quedando rezagado. Ya valió. Tú contestas sus redes, tú mismo atiendes sus redes, Charlie. Sí, todo. Twitter, Carlos Cuevas oficial, en el Twitter soy carlos-bajo-cuevas, pero todo lo contesto yo, buenas y malas, luego te tiran, que si estás mal vestido, que si esto, que si el otro, que si sana distancia, ya ves que no, y aunque, luego ponen unas fotos uno de hace tres o cuatro años, y dicen, la sana distancia, pues es que, perdóname, fue hace cuatro años, pero a la gente le gusta opinar, qué bueno, qué bueno que opine, ¿no? Pero que se investigue un poquito, que lea primero el texto que pones de abajo de una foto o arriba de una foto y que sepa, ¿no?, de dónde es. No, y lo hemos comentado mucho, qué fácil es estar, pues, detrás del aparato y aventar la piedra y agacharse, ¿no? Porque aparte ni siquiera ponen su foto algunos. No, no, no. Entonces, sí, me da igual, no contesto, es como las mentadas de madre, como las llamadas a misa, vas si quieres. Claro, habrá quien le encante ir, ¿no? Exactamente, a mí me da igual ya, si me dicen, me digan lo que me digan. Entonces, digo, bendito sea Dios que tengo más, muchos más, muchos más, la gente positiva que la negativa. Claro. Oye, Carlos, hay alguna, hay una entrevista que me llamó mucho la atención, una frase que tú dijiste. Mencionaste, con una buena letra de amor, hasta reggaetón cantaría. Es que el ritmo es muy pedajoso. Sí, claro. El ritmo sin lugar a dos es muy pedajoso. Y si le pones buena letra, pues igual sale una canción bonita, ¿no? Claro. Pero yo no sé por qué casarse con las letras malas, con esos cuates que hacen reggaetón ofensiva, cuando puedes hacer cosas padres y sería un exitazo. ¿Cómo no? La neta, sí. Pon una letra bonita o algo que diga, aunque se repita miles de veces, pero algo padre y vas a ver que sí funciona. Oye, una frase bonita, mi querido Carlos, así rápida, ¿cómo cuál sería? Pues sería, este, haz de cuenta, que llevas al reggaetón la canción de Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Imagínate hacerlo reggaetón, sería poca madre. La neta, ¿eh? Ya nada más le pones el beat, nada más le pones el beat, ¿no? Ándale, nada más el beat y vámonos para adelante. Fíjate que no descarto alguna vez, deja ver quién me puede hacer una cosa así, y la voy a grabar nomás por el gusto de darme exactamente el cantante de reggaetón, pero con letra buena. Oye, ¿te gustaría hacer algún dueto? Bueno, digo, antes de salir del tema, ¿algún dueto con algún cantante de reggaetón? En algún momento creo que no hemos juntado bolero ni reggaetón, pero el señor Armando Manzanero en Paz Descanse, cuando conoció a Maluma, Maluma lo saludó, le brindó su mayor respeto y le dijo que era un honor conocer al señor Armando Manzanero por todo el trabajo que él ha realizado a nivel musical y a nivel mundial. Entonces, imagínate, digo, sería como algo nuevo, algo bizarro, pero bien trabajado, pudiese funcionar. Claro que funciona, hombre, claro que funciona. Entonces, hacer un dueto con Maluma sería sensacional, yo siempre lo he dicho, ¿eh? No desde ahora, lo he dicho hace cuatro años, cuando me preguntaban si haría un dueto con Maluma, pero claro, encantado de la vida. Yo con cualquiera hago duetos, con cualquiera, o cualquiera que me pongan los duetos, con mucho cariño y con mucho amor. Perfecto. ¿Alguien con quien te hubiera gustado, Carlos, cantar, que no hayas podido, no hayas tenido la oportunidad, pero que hayas dicho, con esta persona me hubiera encantado? Pues con Luciano Pavarotti, me hubiera gustado grabar algo. Lamentablemente no se pudo, pero es el máximo cantante por los siglos hasta ahorita que ha nacido sin lugar a dudas. Pero has tenido, has tenido diferentes, bueno, has cantado con infinidad de cantantes, voy a dar la redundancia. Clácido Domingo. Clácido Domingo fue uno de ellos. Sí, en un evento, una cena privada que le hicieron a él, el gobernador de Guerrero, en ese tiempo, como yo iba a cantar en el teatro del pueblo de Acapulco, pero cayó un aguacero en diciembre, nomás imagínate, era un aguacerazo y se inundó toda la feria, y como yo ya no podía cantar, no tenía foro, dijo el gobernador, pues, ¿por qué nos traen a Juevas a que le cante a Clácido aquí en la cena? Y ahí hice mi show, entonces Clácido me llama cuando estaba cantando la de Perdón, Vida de mi Vida, y me hizo una segunda ahí bien padre. Y el contracanto, ¿no? Si tú sabes que te quiero con todo el corazón. Entonces, para mí, digo, cantar con ellos ha sido magnífico. Clácido, Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Juan Gabriel, José, José, con casi todos hechos duertos, bendito sea Dios. Qué padre, qué padre, qué orgullo. Sí, la neta, sí. Qué orgullo. Ese programa que tú nos platicabas, Carlos, de Televisa, allá en Guadalajara, yo lo vi en varias ocasiones, de hecho, vi que también estuvo Joshua invitado ahí varias veces en tu programa, un programa muy exitoso, que yo inclusive decía, ¿por qué no lo traen a México? ¿Por qué no lo hacen a nivel nacional? ¿Qué crees que ese tipo de música tenga un target muy pequeño? ¿O por qué es? Porque a mí se me hace extraordinario la gente que presentabas ahí. Tú cantabas también, por supuesto, al iniciar el programa. ¿Por qué no se siguió ese proyecto, Carlos? Te voy a explicar la explicación que a mí me dieron y que yo sí creo. Tú cuando haces un programa desde la Ciudad de México, te llegan todos los sindicatos, ma. Todos a cobrar. Como decíamos desde Guadalajara, ni la anda llegaba, nomás imagínate. Los únicos que siempre llegan y qué bueno que lo hacen, es autores y compositores, porque qué bueno que su obra sea bien pagada, bien remunerada. Entonces, el hacer un programa como esos en la Ciudad de México, se te iba seis veces arriba del presupuesto. Entonces, de todas maneras nos veían a nivel internacional, por Skype, por cable. Entonces, digo, era lo mismo y nos salía más barato. Por eso, esa es la más sencilla razón. O sea, la razón es costos de producción y aparte que la gente no viajaba, pues, para ir al programa. ¿Cómo que no viajaba? Sí, no viajaba a Guadalajara. La gente que radica aquí en México decía, pues, no, yo no alcanzo a ir por mi agenda o por los costos. Ah, no, no, y sí, iba mucha gente. Todos mis cuates, cuates, que yo tengo cuates, que son miles en el medio. Todos fueron, todos el que me digas. Todos me hicieron el favor de ir. Mijares, Pancho, Estela Núñez, Manuela Torres, Egualberto Castro, Benito Castro, Arturo Castro, Yosio, bueno, en fin, hasta la banda del recuerdo fue, con Ponchito que me llevó también. Y, pues, duró casi nueve años, ocho años, siete meses. Imagínate nada más. Entonces, era una cosa, era una cosa espectacular. Me cansaba mucho yo de ir cada semana, después cada quince días y grabábamos. Me quedaba dos, tres días allá, aparte de mis giras que hacía. Entonces, sí, era muy agobiante. Terminó, pero, pues, como siguieron repitiéndolo, pues, yo no podía armar otra cosa, armar otro programa, hasta que dejaron de repetirlo ya. Tuve la suerte de, pues, que mi compadre, Ricardo Caballero, que es el chavo que estaba conmigo ahí en el programa, y mi hijo, Carlos, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos el programa? Desde la Ciudad de México. Pero ahora por YouTube, que es mucho más, tiene mucho más alcance que cualquier televisora que te puedas imaginar. Y entonces se les ocurrió, y la madrina fue de Rocío Banquez, que nos fue muy bien, por cierto, no contesté a tus preguntas, nos fue muy bien el streaming que hicimos, porque hubo mariachi, hubo mi orquesta, los piratas del bolero, de una hacienda preciosa que, que la hicimos desde Cuernavaca, desde aquí, desde Cuernavaca, que la dueña canta bien bonito, no profesionalmente, pero canta bien bonito. Entonces, canta boleros, yo le puse la reina del bolero, Angélica Jaramillo Fricas. Pero la madrina de este programa, que se llama Arritmo de Bohemia, por YouTube, lo amadrinó Rocío Banquez, y nos fue a toda. Y el segundo fue Pancho Céspedes, que lo tuvimos la semana pasada. Y ahora, vamos a armar controversia, porque queremos invitar a todo mundo, del espectáculo. Va a estar nuestro querido Pepillo Origel, este próximo jueves, así que, porque va a cantar, y va a bromear con nosotros, es un puente simpático. Es un puente simpático, y amigo mío, desde hace muchísimo tiempo. Le vas a preguntar de la vacuna. De todo lo que se dice. En tu promocional, mi querido Carlos, yo vi que dijiste, y le vamos a decir, hasta con todo y la vacuna, todo lo que se pueda. Exactamente. Sí, no, pero por ejemplo, ya tenemos a Kika, a Kika Edgar también, Laura Flores, sí, Laura Flores, tenemos, ¿sabes a quién? A Erasmo Catarino, y a Oscar Cruz, que en diferentes televisoras, hicieron un reality show, cada quien, y cada quien fue el ganador. Entonces, y los que más funcionaron, entonces, vas a ver qué bonito programa va a ser ese, ese de Erasmo Catarino, y Oscar Cruz. Tenemos también a Maestro Seransky, es un privilegio. Tenemos a, bueno, en fin, tenemos muchos, muchos artistas que ya me confirmaron, el señor Oscar Osvaldo Macías, el homenaje, digamos, es el Maestro Martín Urieta, con sus bellísimos canciones, o sea, que tenemos de todo, Tocho Morocho, para que la gente sepa lo que es una bohemia, porque la bohemia no es nada más cantar y cantar y cantar, sino también decir a lo mejor un verso, decir una reclamación, bailar, jugar, como le hacemos nosotros, jugamos al ritmo de la música, jugamos dándonos toques, etcétera, son de toques de prosacae, no gran que otra cosa. No te dije con eso de la legalización, digo, ya le entró. Exacto, ya podíamos hacerlo, pero gracias a Dios no le metíamos esa onda, pero mira, este, se la van a pasar a todas, se llama Ritmo de Bohemia, todos los jueves, es el episodio a estrenar, pero lo pueden ver todo el tiempo que quieran, ¿no? Por la plataforma de YouTube, y se llama Ritmo de Bohemia. ¿Los jueves a qué hora es, Carlos? A las nueve de la noche se estrena el episodio. Nueve de la noche. Y es la primera temporada que va a durar como para este agosto, ¿no? No, octubre. 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 Fíjate, a mí algo que, algo que me, me causa mucha curiosidad, y aparte de lo que tú estás haciendo, con esto de, de la pandemia, muchos fueron a streaming, muchos, muchos, empezaron a entrevistar a muchas personas, Lucía Méndez apenas va a empezar también con entrevistas a amigos y demás, pero tú haces y marcas una diferencia, lo tuyo son noches de bohemia, es para disfrutar, es un show, es completamente diferente, algo de lo que han visto en muchos otros lados. ¿Por qué esta idea, mi querido Carlos? ¿Porque te gusta darle alegría a la gente? ¿O cuál es el motivo? Claro. Quiero darle música. Mira, a mí no se me da, como ustedes, el, el que son unos excelentes conductores, yo no soy conductor, yo soy anfitrión, musical, de mis cuates, se sentan en la sala de mi casa, como cuando me vienen a visitar, y hablamos de todo, y cantamos, entonces lo que quiero dar a la gente, la gente necesita música, eso hay que recordarlo bien, porque de chismes ya estamos hasta el gorro, ya están aquí los problemas de chismes y baratos, que es lo peor, te enredan, te enredan, te enredan, y te quieren preguntar sobre tu concierto, pero después te sacan algo, y nomás sacan esa nota, y nunca sacan tu nota del concierto, pero mira, ya los conocemos, ya sabemos cómo capotear esa onda, y ya, pero yo quiero darle música, música siempre a la gente, porque, hay tanta, tanta buena música, internacionalmente hablando, obviamente, y boleros, cubanos, mexicanos, puertorriqueños, tenemos de todo, entonces, imagínate si van diferentes personas, y las hacemos cantar, por ejemplo, ahora que va a origen, lo vamos a hacer cantar, no hay de otra, y si después va un torero, lo vamos a hacer cantar, y si después vamos un autorista, lo vamos a hacer cantar, entonces, de eso se trata, porque aparte tengo tres maravillosos compañeros, Ricardo Caballero, que canta divino, una chava que se llama Rosy Arango, que canta espectacular, una belleza mexicana, inteligente, con ganas de salir adelante, pero que canta divino, y Roca Cuevas, que es Rodrigo Cuevas, mi sobrino, que es el que nos va a poner a jugar, a dar los toques, o a lo que sea, pero vamos a pasar a tocar, siempre dentro de la música. Siempre en el marco musical, está padrísimo, hace ratito mencionabas a tu tocayo, Carlos Macías, que canta extraordinario también, que no es tan conocido, porque por las plataformas, de repente como que no le han dado chance, pero hija de un amigo, muy amigo tuyo, de Benito Castro, Debbie Castro, te recomiendo que la jales, mi querido Carlos, también, estuvo con nosotros, canta extraordinario, la conozco muy bien, la conozco, he estado aquí, en Cuernavaca, con nosotros, yo me llevo bien con Benito, obviamente, lo quiero mucho, y aquí nos reunimos, Pancho, que ya se vino a vivir a Cuernavaca, Benito, otro chavo, que se llama Gabriel Salas, y la otra vez, estuvimos conviviendo con Debbie, que la conozco desde niña, entonces, yo sé la capacidad, que tiene, esta niña, y ya la invité, junto con Benito, a hacer el programa, entonces, pues ya, espérenlo muy pronto, eh, va a haber miles de temporadas, contigo, mi querido Carlitos, oye, porque invitados, no hay para acabar, ni para terminar, tienes bastantes, tienes bastantes invitados, y fíjate que ahora, que ya, no esperamos, esta respuesta, tan rápida, de la gente, pero sobre todo, del ambiente artístico, como que, se van pasando la voz, van diciendo, oye, pues, vamos a hacer el programa, porque como, vivieron eso, en Guadalajara, perdón, ahora lo están viviendo, desde la Ciudad de México, pero aparte, como tenemos patrocinadores, por ejemplo, tenemos un patrocinio, de un restaurante, que se llama, el Manjar de Coyoacán, que nos lleva, pues, todo lo que es el catering, entonces, no tienes idea, de lo que es armado ahí, porque, lo hacemos, en un set, de, de, de un departamento, que tiene mi hijo, que es el productor, y en el otro departamento, de puerta en puerta, vive mi hija, y en esa, nos presta mi hija su casa, su departamento, para hacer el catering, entonces, ha estado Rocío, cuando grabó Rocío, grabó Pancho, y Rocío no se fue, hasta que se fue Pancho, se aventó todo el programa de Pancho, y estábamos comiendo, porque aparte, está delicioso, lo que llevan siempre, o sea, que no las pasamos bien, aparte, hay un, 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 este, mezcal, que también nos patrocina, que también echamos un mezcalito ahí, las flores, una taquería, muy bueno, o sea, que vamos, vamos ganando adeptos, comercialmente hablando, pero también, en el círculo, que nos desenvolvemos, que es, el ambiente artístico, y de cantantes, se van pasando la voz, y después ya me piden el programa, bendito serios, que padre, que padre, oye, pues, a nosotros luego de repente, nos ven muchos patrocinadores, me quedo Carlos, porque estamos, estamos en central de abasto, así que, pues si de repente, ahí armamos algo, pues de todo, de todo, para toda la vida, no, pues de todo, de todo, te voy a dar un teléfono, ajá, y para que le llamen a mi hijo, ¿cuál es el teléfono? Oye, si quieres, si quieres ahorita que terminemos, terminemos la transmisión, nos quedamos tantito, y ya me lo das, para que no se quede al aire, ahora le vas, mamá, tienes razón, mamá, te quería hacer, se me hace el favor hermano, se los voy a agradecer muchísimo, porque de eso, teníamos que vivir nosotros, los que estamos empezando con YouTube, todos, todos vivimos de la felicidad, mi querido Charlie, oye, antes, antes de, de concluir esto, queríamos hacerte una serie de, tres preguntitas cada uno, rápido, si, si te parece bien, ah, son preguntas, son un tanto graciosas, y capciosas, pero una de ellas es, si tú, mi querido Carlos, pudieses viajar en el tiempo, a dónde te gustaría viajar, y por qué, para atrás o para adelante, para donde quieras, para atrás o para adelante, sin albur, para adelante, porque para atrás ya viví todo, para adelante, me gustaría ver a mis, a los hijos de mis nietos, o de mis nietos, eso me encantaría, saber cómo, cómo, cómo va a ser la familia, ¿no? Claro. De mis dos hijos, cuántos hijos van a tener, y de ahí, sus hijos, sus nietos, sería fantástico, eso me encantaría, donde vivieran, ahí me gustaría estar. conviviendo con ellos. Qué padre, sí, muy buena idea. Mi querido Carlitos, ya sabemos de todo lo que nos has platicado, del trabajo y demás, de todas tus colaboraciones, a los países que has viajado, viajado y demás, pero oye, de todos estos trabajos, ¿cuál ha sido el más gratificante, hasta ahora? De todos, fíjate, yo creo que cuando, tuve, la suerte de ganar el festival, sin lugar a dudas, porque fue el parteaguas, de mi carrera artística, de cantar en bares, café cantantes, allá aventarme a las grandes ligas, ¿no? Entonces, ganar, con, aparte, con algo que llevo de bandera, que es el bolero, una que se llama un bolero, que, que ya llevábamos el disco, y después se vendió, teníamos más de un millón de discos, y yo creo que fue, el ganar el lot, y benditos a Dios, lo mejor que me ha pasado. Muy bien, muy bien. Querido Carlos, ¿cómo te gustan las mujeres? Me gustan las chaltas, y las chaparritas, me gustan delgaras, no, me gustan, me gustan mi mujer, a mí me gustan las mujeres, serias, pero que tengan sentido el humor, si tienen sentido el humor, aunque sean serias, puta, me pueden, porque yo tengo un humor sarcástico, entonces, por ejemplo, mi hija es muy seria, pero sí aguanta las bromas, mi mujer, sin lugar a dudas, es fantástica, es una gran mujer, llevo 36 años de casado, entonces, así me gustan las mujeres, simpáticas, simpáticas, que se ven a respetar mucho, pero que sean simpáticas, que tengan buen sentido el humor, eso es extraordinario. Muy bien, muy bien, este, mi querido Carlos, ¿qué palabra crees, que te describiría mejor? Bolerista. Bolerista, muy bien, pero así de simple, así perfecto, y así concreto, yo estoy de acuerdo con él. Estamos de acuerdo, por supuesto. Otra, otra pregunta igual, a ver, me quedo Carlos, si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Mi eslogan, sería, pues es que volvemos a lo mismo, al bolero, mi eslogan sería, hay que vivir la vida intensamente, porque la vida se será siempre tan excitante, como el compás de un bolero, es largo, pero así sería. Ok, muy bien, afinadita, ya quedó, mira, perfecto, nada más. Yo por último, si la felicidad tuviera algún olor, ¿a qué olería, mi querido Carlitos? Yo creo que olería, a tierra mojada, sin lugar a dudas, delicioso. Cuando va a empezar a llover, sí, no, delicioso. Las primeras gotas, fíjate, que ahora que, que tengo, la persona que me hace favor de ayudar aquí en la casa, se enfermó de COVID, entonces ha faltado, entonces yo me aviento, mi jardín que está chiquito, pero cuando lo riego, en las tardes, para que ahorrar más agua, no tienes idea del olor, cómo, cómo me, me fascina, entonces está regando y estoy durmiendo eso, eso, no lo cambio por nada. Ok, dígate, qué buena catarsis. Tu gusto, tu gusto, aparte de, de regar, mi querido Carlos, estar con la naturaleza conectado, un gusto culposo, que digas, híjole, me gusta, pero me da como que culpa, como pena. Uf, los maníajes de la gran vía, mamá. Sí, es algo extraordinario. Es que es, sí, no, esos son los más deliciosos que yo he probado. ¿Dónde están? Están en, la gran vía está en la Colonia Condesa, ahí en Amsterdam, y Sonora, está esquina con Sonora, vale la pena, eh, hay que dar los fraceres que hacen ahí, y otro gusto culposo es el, ir a la América. Ya vi la playera, ya vi, ya vi el color. Oye, y bien contento porque apenas ganaron en el Superclásico 3-0. Aparte nada más, aparte baile y todo, eh, baile y me rey. Dice, dice Carlos Cuevas, aparte de guapos, les vamos a la América, ¿no? Exacto. Además, y tengo muchos buenos amigos, compadre, que le van a las chivas, pues el coque, ¿no? Ricardo Caballero, este, que le van a las chivas, pero pues ni modo, la otra vez nos eliminaron también, Gacho, pero ayer fue padrísimo. Qué padre, qué padre. Pues me quiero, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que padrísimo, haberte, pues encontrado en esta, nos hubiera encantado hacerlo en persona, ojalá que tengamos el tiempo pronto cuando pase todo esto de la pandemia, pero, pues por lo tanto, como dices tú, extraordinario encontrarnos así, por, por vía Zoom, y te deseamos mucho éxito, vamos a estar, muy, muy de cerca viendo todo esto de los, a mí de entrada me interesó mucho lo de los jueves, eh, los jueves da cuenta. Veanlo, por favor, suscríbanse. Sí, nos vamos a suscribir. Porque vale la pena, en serio, vale la pena, porque cada episodio va a ser diferente, pero, ¿sabes qué es lo más importante? Que tenemos músicos en vivo, que es mi banda, grandes cantantes como Rosy Arango, como este Ricardo Caballero, y, y el invitado, ¿no? Entonces, se la van a pasar a agradar, es una huemeada, una huemeada. Como el programa que veíamos en Guadalajara, ¿no? Exactamente, pero van a ver qué bonita calidad, le hicieron mis hijos ahora desde la sala de la casa, está padrísimo. Lo vamos a seguir, por supuesto que lo vamos a seguir. Por favor, sí. Y, y vamos a estar en contacto, ahorita que terminemos, nos quedamos, y si te parece, me quiero echarle un ratito. Leo, algo que quieras tú añadir, mi hermano. Pues nada más agradecerle a mi querido Carlos por haber aceptado la entrevista, también a Vicky que pudo concretar esta entrevista, y bueno, a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias, Carlitos, de verdad, todo el éxito del mundo en lo que estás haciendo en los próximos proyectos, y ya, que pase este 2021 para verte en vivo, y a todo color. Primeramente, Dios, hermanos, les agradezco muchísimo su espacio, que es bastante ameno. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Vámonos, señores. Esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio. Bye.